Sabes, mejor que nadie, que me fallaste. Que lo que prometiste, se te ha olvidado. Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo. Llega estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Que allí en el otro mundo, en este infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba y que fui lo peor. Déjame a mí la culpa de lo que pasa. Púbrete tú la espalda con mi dolor. Que allí en el otro mundo, en este infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Échame a mí la culpa de lo que pasa.